Hola profes, de nuevo. Mirad, os voy a explicar en esta sesión cómo podemos aprovechar Classroom para publicar a nuestros estudiantes una pregunta corta como tarea. Bueno, pues me voy a ir a un usuario en el cual tengo creada una clase. Tengo aquí tres estudiantes que me sirven como conejillos de indias. Y lo que voy a hacer es que desde la pestaña trabajo de clase, acordaros que en el tablón solo puedo publicar anuncios, no puedo publicar tareas ni materiales, sino que lo que voy a hacer es en la pestaña de trabajo de clase voy a crear una pregunta. Y cuando yo planteo una pregunta, fijaros que aquí tengo las opciones de pregunta corta o varias opciones. En este caso quiero hacer una pregunta corta y entonces les voy a preguntar, ¿qué clase de responsabilidad tiene el empresario individual? Bueno, pues yo ahora la voy a configurar, la voy a dejar para toda la clase, para todos los estudiantes, le voy a asignar una categoría de calificación como ya os he explicado en otro tutorial. Y le voy a decir que la fecha de entrega es para el día 20. No le voy a poner hora y le voy a asignar que es del tema 1. Y en este caso fijaros que me da dos opciones. Primera opción, los alumnos, el alumnado puede responder a sus compañeros. En este caso yo no quiero que cada estudiante vea la respuesta del resto de compañeros. Por lo tanto voy a desmarcar esta opción. Fijaros, obviamente si marco esta casilla, cada estudiante podrá ver las respuestas de los compañeros. Y no es el caso. Yo no quiero que nadie vea la respuesta del resto del grupo. Entonces no la voy a marcar. Y luego me dice, los alumnos pueden editar la respuesta. Si yo marco aquí, el estudiante o la estudiante que se arrepienta de su respuesta podrá editar su propia respuesta. En cuyo caso, pues a mí por ejemplo ahora mismo, pues no me interesa. ¿Vale? Así que voy a desmarcar esta opción. Y aquí podríamos poner las instrucciones. Pues explica con tus propias palabras. En no menos de tres líneas. ¿Vale? Por ejemplo, daros cuenta de que podemos añadir un adjunto. Imaginaros, podría perfectamente aquí en añadir, podría compartir un vídeo de YouTube. Y aquí hacerles una pregunta de comprensión sobre ese vídeo que han escuchado. Por ejemplo, para el idioma me parece muy útil. O si vosotros hacéis clase invertida y queréis comprobar que vuestros estudiantes han visto atentamente el vídeo y que han entendido las preguntas, pues podéis adjuntar aquí el vídeo y aquí insertar la pregunta correspondiente al vídeo. Podéis adjuntar un archivo, un enlace de internet o un documento que tengáis en Google Drive. De la misma manera podemos crear este tipo de documentos directamente desde la pregunta. Yo quiero hacer una cosita sencilla, así que le voy a dar a preguntar. Bueno, pues aquí ya tengo la pregunta en mi unidad. Voy a ordenarlo, lo voy a poner al final de los contenidos de mi unidad. Y ahora me voy a ir a mis perfiles de estudiante y veis que voy a actualizar. Vale, y veis que aquí tengo una tarea sin entregar. Entonces voy a pinchar en la tarea para poder ver la pregunta. Aquí estoy viendo las instrucciones pero no veo la pregunta. Entonces voy a darle a ver la pregunta. ¿Qué clase de responsabilidad tiene el empresario individual o la empresaria individual? Bueno, imaginaros que yo como estudiante tengo dudas. Bueno, pues aquí podría ponerle una consulta. Fijaros que me permite etiquetar a mi profe, ¿vale? Para que le llegue una notificación con toda seguridad. Fijaros que me da la chuleta. Yo puedo escribir arroba o más para mencionar a mi profe. Voy a poner, por ejemplo, arroba, vego, ¿vale? Y en este caso estaría mencionando a mi profe. Vale, le daría a enviar y a mi profe le va a llegar una notificación para que me responda. Si imaginaros que ya me ha respondido, pues simplemente aquí puedo poner la respuesta. Por ejemplo, y le voy a dar a entregar. ¿Quieres enviar la respuesta? No podrás modificar la respuesta después de enviarla. Daros cuenta que si hubiese seleccionado la opción de que el alumnado puede editar, esta opción no me aparecería ahora. Pero como no hemos marcado esa opción, el alumnado no puede editar su respuesta después de enviarla. Por lo tanto, les notifica. Le doy a entregar. Y ahora me voy a ir a otro estudiante. Y en este caso, lo mismo, voy a actualizar. Me voy a la pestaña trabajo de clase. Daros cuenta que los estudiantes no tienen la pestaña de calificaciones como tenemos los profes. Me vengo aquí, le voy a dar a ver la pregunta. Fijaros que aquí veo un comentario de una compañera que le ha preguntado que no entendía la pregunta, pero no veo la respuesta de mi compañera. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo ver una duda o una cuestión de otros compañeros, pero no puedo ver su respuesta. Entonces, yo aquí pongo... Le voy a dar a entregar. Y me vuelve a avisar de que no puedo modificar mi respuesta. Bueno, pues ahora me voy a mi perfil de profe. Actualizo. Y veis que aquí, en la pregunta, yo voy a pinchar. Y fijaros que veo que he asignado la tarea a tres estudiantes. Una sigue asignada, pero no ha respondido. Dos personas sí que han respondido a la pregunta. Si yo pincho en ver pregunta, pues fijaros que aquí tengo las dos respondidas. Una que no ha respondido. Y aquí tengo en columna las distintas respuestas. Pues, por ejemplo, esta es correcta. Pues le voy a poner que tiene un 100. Y le voy a poner, muy bien, Bego, se nota que has estudiado. Le voy a dar a enviar. Y ahora me voy a la respuesta del otro estudiante. Se ha equivocado completamente. Le voy a decir que repase el contenido. Y le voy a poner un 0 porque está completamente equivocada. ¿De acuerdo? Entonces, ahora me iría a calificaciones, a la pestaña de calificaciones. Y veis que no me ha hecho correctamente la ponderación porque estas calificaciones están en borrador. Por lo tanto, simplemente le voy a dar a enviar calificación. Lo puedo hacer de estudiante en estudiante o puedo enviar todas las calificaciones a la vez y poner un comentario privado. Veis que automáticamente, como he enviado las calificaciones, automáticamente esta columna de la calificación general se ha actualizado en base a las ponderaciones de las categorías que yo he definido para mis tareas de Classroom. Bueno, pues veis que es muy sencillo utilizar las preguntas. De la misma manera, puedo hacer con preguntas de tipo test que os explicaré en otro tutorial. Muchas gracias, compañeros. Y compañeras, espero que os haya resultado de utilidad el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!